La campaña electoral entra a su recta final, quedan menos de 100 días para las elecciones presidenciales y las encuestas están dando por ganador a Joe Biden, pero pudiera haber sorpresas. Desde Washington, Alfredo Miranda nos dice de qué se trata. A 99 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una nueva encuesta ubica al candidato demócrata Joe Biden con 10 puntos porcentuales por encima del presidente Trump. Las encuestas en contra del presidente son enormes, no hay una sola encuesta que le favorecen a él y en todos los estados más reñidos pierde por 5 a 10 puntos. La encuesta se publica en medio de una turbulenta temporada de campaña y de la pandemia del COVID-19. Biden descalifica al presidente por el manejo de la pandemia. Nuestro presidente no estaba preparado para esta pandemia, ignoró todas las advertencias que le dejamos, dijo el demócrata, mientras Trump a su turno también ataca a Biden. Toda nuestra economía y nuestra forma de vivir están amenazadas por los planes de Biden, dijo Trump. La pandemia ha obligado al presidente a retroceder en sus planes de hacer una convención multitudinaria en Jacksonville, mientras que los demócratas se concentran en hacerlo de manera virtual. Debido a la pandemia, se estima que la votación será mayoritariamente por correo. Según el presidente, esto favorecería al fraude. Preocupa a los analistas que el presidente esté preparando el terreno para no aceptar el resultado de las elecciones. Él ha dicho, y lo ha dicho claro al mundo, no quiero que voten por correo porque quiero limitar el voto, porque cuanto más gente vota, menos probabilidad de que yo gane. Él está preparando el terreno para no aceptar el veredicto de las elecciones, si es que no las bloquea por entero. Aún se espera que la campaña vaya aumentando el tono de la rivalidad bipartidista. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición.